Bienvenido a las noticias de este día miércoles. Mucha atención. Esta mañana el Ministerio de Hacienda está revelando cuánto vale la reforma a la salud que se tramita en el Congreso. Lo que se llama técnicamente el aval fiscal, que no se conocía, casi de un billón de pesos al año, es lo que tasa el valor de la reforma el Ministerio de Hacienda. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Y es que el actual sistema de salud valdría noventa y uno coma tres billones de pesos el año entrante, pero con reforma valdría noventa y dos coma tres billones de pesos. La diferencia, novecientos veintinueve mil millones, es lo que calcula el Ministerio de Hacienda hoy, es el costo de la reforma a la salud en Colombia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entregó gráficos de lo que va a ser la proyección del sistema para los próximos años. Y dice, por ejemplo, que aún sin reforma, el año entrante le quedan faltando recursos al sistema. Sin reforma, el hueco es de dos coma tres billones de pesos, con reforma de tres coma dos billones. Sin embargo, son optimistas desde Hacienda en que a largo plazo se verán los frutos de la reforma a la salud en reducción del gasto público. Habla el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esos escenarios de factibilidad señalan un horizonte en el cual la mayor ventaja del sistema de la reforma en salud se encuentra en el desarrollo de la atención primaria que construye un esquema de salud preventiva. Y la mayor virtud es de que con este sistema de atención preventiva se reducirán en el mediano plazo los costos de mediana y alta complejidad. Estos costos se verían reducidos, Néstor, a partir del año 2036, cuando ya el sistema empieza a ser ampliamente positivo en materia de ingresos y gastos. ¿Qué es lo que están calculando aquí? Entre otras cosas, que al gobierno le va a costar unos 500 mil millones de pesos cada año la construcción de los CAPS, los centros de atención primaria en salud. Incluyen también el costo de becas en formación para los profesionales del sector de la salud. Este aval, sin embargo, Néstor, viene con un asterisco y el asterisco es que es preliminar, ha dicho el ministerio en varias oportunidades, que tendrá que actualizarlo a medida que avance el debate y, como sabemos, aún no hemos terminado ni siquiera el segundo debate. Nos faltan dos debates adicionales en el Senado de la República y, por supuesto, el trámite de conciliación. Claro, es que vamos apenas en un pedacito, que es la Cámara de Representantes. Y ese asterisco de que este es un presupuesto preliminar quiere decir, seguramente, esto puede ser un golpe aún más grande. A propósito de la reforma a la salud, esta mañana el...